BOMBAAA sensual ¿Pobo vi meto sensual? Sensual ¿Pobo vi meto abu sexy? Sexy ¿Pobo vi meto abu sexy? Sexy ¿Deciso bien a su... ¿Pobo vi meto abu sexy? Para me llare esta sudda Para me llare esta sudda Para me llare esta sudda Y las mujeres se la bailan así Así, así, así Todo el mundo una mano en la cabeza O una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy O una mano en la cintura O una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a bebear Suavecito para abajo Suavecito para arriba Para arriba Bomba Suavecito para abajo Para abajo Bomba Suavecito para arriba Para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene al sol con este baile Que es una bomba Bomba Bueno, bailar es su suya Bueno, gozar es su suya Todas las mujeres se la bailan Todas las mujeres se la bailan Todas las radios se la bailan La discoteca se la cortan Toda la gente se la bailan Oh, bomba Vida es su suya Y aquí se la bailan Así 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 Todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Bomba Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Bomba Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Uff Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Soy C. Marbury Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Que aquí se viera solo eso con este baile Que es una bomba Quiero la llave Sa sola Quiero la llave Muñozaje Sa sola Toda a tu planet Sus фильм Suscrí Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento ¡BOMBA! ¡BOMBA! ¡Opa! ¡Nice! ¡BOMBA! Jejejeje